Pero déjame decirte algo, Pedro no es de ese tipo de creyente ñoño Que desde que le pisan el dedito de una vez se quiere ir Que desde que le levantaron una crítica quiere abandonar el ministerio Los hombres de honor no retroceden, los hombres de honor no se embalan Los hombres de honor cumplen lo que prometen, está aquí, te voy a decir algo Si Dios te está llamando al ministerio, usted tiene que dejar la ñoñería a un lado Si Pedro hubiera sido un creyente ñoño, hubiera abandonado el llamado que Cristo le hizo Si hubiera devuelto, pero no lo hizo, porque no lo hizo Porque Pedro dijo, a quien iremos si solo tú tienes palabra de vida Vaya a Tito, Tito capítulo 2 verso 7 La carta a Tito Capítulo 2 versículo 7 Un solo verso Voy a leer allí en el nombre de Jesús de Nazaret Amén Cuando lo encuentre diga amén Si no, pues escuche lo que dice allí la palabra En el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Mire lo que dice allí la palabra de Dios Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad ¿Cuánto dicen amén a eso? Oiga esto, que desafío, preséntate tú Está hablando con nosotros ahora El Señor dice, quiero que te presentes tú En todo, ¿como qué? Como ejemplo, pero ejemplo de qué Porque hay ejemplos malos Pero en este caso Dios nos dice Quiero que tú seas un ejemplo De buenas obras Y en la enseñanza, mostrando integridad Y seriedad Levante las manos y dele gracia a Dios Padre, gracias por tu palabra Háblanos Enséñanos Intrúyennos Que mientras hablamos tu palabra Señor, tú Bendiga a tu pueblo Sane al que esté enfermo Y salve al que está perdido En el nombre de Jesús Un hombre que tiene honor Es alguien que cumple lo que promete Que cada palabra que sale de su boca La ejecuta La lleva a cabalidad Hay gente que tienen tanto honor En lo que te dicen Que no tienen que firmarte un documento Porque para ellos su palabra Tiene tanto peso Que cuando te dicen sí Tú puedes anotar lo que es sí Y cuando dicen no Tú puedes anotar lo que es no Está aquí Está entendiendo Por eso nosotros hermanos No estamos perdiendo el tiempo Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo Tal vez otros nos verían Como un grupo de personas Que se reúnen cada semana A perder el tiempo Pero no es así El mismo que dijo que venía vino Jehová dijo a través de los profetas Yo les visitaré Yo mismo iré y le pastorearé ¿Lo hizo o no lo hizo? Abra la boquita ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo a través de quién? De Jesucristo Lo profetizó a través de sus siervos Los profetas Dijo que venía y vino Aleluya La Biblia dice hermanos Que vino y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como la gloria del unigénito Hijo de Dios Amén Pero cuando estuvo aquí Le digo a los discípulos Yo vine con un propósito Y es salvar las almas Que están perdidas Yo vine a rescatar Lo que se había perdido Dijo yo vine a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y la única manera De buscar Y salvar Lo que se había perdido Era muriendo por nosotros En la cruz del Calvario Y siendo un hombre de honor Escúcheme esto Cumplió lo que dijo Que iba a hacer Le dijo a los discípulos Antes de que aconteciera Es aquí que vamos Camino a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado En mano de pecadores Y le van a golpear Le van a azotar Se van a burlar de él Pero dijo Al tercer día Luego de que me crucifiquen Resucitaré Wow Alguien aplauda a Dios Por eso ¿Cumplió o no cumplió? Repito ¿Cumplió o no cumplió? Eso que habló Porque un hombre de honor Es alguien que cumple Lo que promete Para los discípulos Esto era algo tan grande Que ellos no lo entendían Ellos no entendían Que Jesús iba a pasar Por un proceso Tan difícil Tan difícil Por amor a cada uno De nosotros No solo por amor a ellos Sino por amor También a nosotros Pedro no lo podía entender En su mente humana Que Jesús se sometiera A tal sufrimiento A tal sufrimiento De ir hasta la cruz Pedro no podía asimilarlo Por eso cuando Jesús Le dijo lo que iba a hacer Por ellos Porque le dijo Un verdadero amigo Su vida da por sus amigos Pero ellos no entendían El grado De a que magnitud Jesús le estaba hablando Así que cuando Jesús Le dijo Vamos camino a Jerusalén Y voy a ser entregado En mano de pecadores Y me van a azotar Y me van a crucificar Cuando Pedro Escucha eso Trata de evitarlo Y lo va a la parte Y le dice Señor Reconsidera Lo que estás hablando Tú no puedes permitir eso Tiene que haber Otra manera Tú no puedes permitir Caer en mano De pecadores Que te azoten Que se burlen de ti Que te crucifiquen Reconsidera eso Es lo que Pedro Le está diciendo Piénsalo bien Pero hermano El que tiene honor Hermano Cumple lo que promete Jesús no se retrató De lo que había dicho Alguien aplauda a Dios Por eso Y aunque Pedro Tenía la mejor intención Jesús se viró Hacia él Y le dijo Apártate de mi Satanás Me llama la atención Que Jesús no vio a Pedro Vio a Satanás Porque el diablo Usará a un persona Para tratar de desviarte Del propósito Usará a un persona Para tratar de detenerte Pero he aprendido Que cuando uno está Enfocado en lo que es El llamado Y el propósito de Dios Uno no se detiene Por nada Ni por nadie Aplaude la gloria Del Señor ahora ¿Alguien puede dar gloria A Dios? Jesús le dijo Apártate de mi Satanás Pero Señor Explícanos eso Pero no es Pedro Que te está hablando Si pero cuando tú Tienes el discernimiento Espiritual Despierto Abierto Tú te das cuenta Cuando el diablo Está usando a alguien Para destenerte O para deviarte Del propósito Que Dios te ha llamado Alguien alabia a Dios No se si entendiste eso Pero hermano Eso nos da una enseñanza A nosotros Y la enseñanza Que quiero decirte Antes de seguir Con este mensaje Es que aquí Nadie se puede Descuidar Usted me entendió Lo que yo dije Aquí nadie Se puede que Descuidar ¿Por qué? Porque el enemigo No respeta Título El enemigo No respeta Rango Estamos hablando Del apóstol Pedro Y estamos hablando De un hombre Que ya tenía Aproximadamente Tres años Con Jesús Caminando Con Jesús Sin embargo En un momento De descuido De alguna manera Satanás Logró Usar a Pedro En ese momento Esto me da Entender a mí Que nosotros Que hemos sido Llamados al ministerio Es muy probable Que en algún momento El enemigo Pueda usar A alguien De los que nos Queda cerca Para desviarnos Del propósito Para desviarnos Del camino Pero creo Que le vamos a decir Como dijo Jesús Apártate de mí Satanás ¿Alguien puede decir eso? Vamos a abrir la boquita Digo Diga Apártate De mí Satanás Dígalo de nuevo Apártate De mí Satanás Yo no sé Si Pedro Se sintió mal Escuche Lo que me llega A la mente Ahora Yo no sé Si Pedro Se sintió mal Cuando Jesús Lo reprendió Pero a cualquiera Que le digan Esta palabra Apártate De mí Satanás Que de repente Usted Esté hablando Con alguien Usted le diga Apártate De mí Satanás ¿Cómo varón? Si apártate De mí Satanás Jesús Tenía palabras Suaves Pero a veces Tenía palabras Fuertes Hermano Alguien Alaba a Dios Oiga Oiga No sé No sé Como Pedro Se sintió En ese momento Porque la Biblia No lo dice Pero me puedo Imaginar a Pedro Pensando Señor Y tú me llamas Satanás A mí Bueno No es a ti Sino al que Te está usando ¿Está entendiendo? Entonces te voy a decir Algo No te descuides Por más ungido Que te sientas Por la posición Que tengas Por el llamado Que tengas Porque hay alguno Que el llamado Lo hace inflar Que la posición Lo hace inflar Cuando Dios Te posiciona No es para que Te llene de orgullo Y te vuelvas Un pavo real La posición Que Dios nos da No es para que El orgullo Nos lleve A la vanagloria Sino para que Silvamos A los demás ¿Alguien está Entendiendo? Aplaude a Dios Ahora Puede dar Gloria a Dios Así que quiero Decirte algo No te descuides No te descuides Pero Pedro Tenía algo bueno A pesar de que Jesús los reprendió Varias veces Pedro tenía algo bueno ¿Y sabe lo que Pedro tenía? Y que Pedro No era un creyente Ñoño Usted le dice eso A un creyente En este tiempo Y se va Si, si Le dice Hasta aquí llegamos Yo no vuelvo Más a ese culto Yo no vuelvo Más a esa iglesia No, yo sé Que ustedes Se quedaría Alaba la gloria De Dios Pero, pero, pero Pero déjame Decirte algo Pedro No es de ese tipo De creyente Ñoño Que desde que Le pisan el deito De una vez Se quiere ir Que desde que Le levantaron Una crítica Quiere abandonar El ministerio Los hombres De honor No retroceden Los hombres De honor No se embalan A alguien Alaba la gloria De Dios Los hombres De honor Cumplen Lo que prometen Está aquí Los hombres De honor Te voy a decir Algo Si Dios Te está Llamando Al ministerio Usted tiene Que dejar La ñoñería A un lado Se puso Serio Ahí Te lo voy A volver A repetir Si Dios Te está Llamando Al ministerio Usted tiene Que dejar La ñoñería Al lado Si Pedro Hubiera sido Un creyente Ñoño Hubiera abandonado El llamado Que Cristo Le hizo Si hubiera Devuerto Pero no lo hizo Porque no lo hizo Porque Pedro Dijo A quien Iremos Si solo Tú tienes Palabra De vida Alguien puede Dar gloria A Dios Alguien me Motiva A predicar Esta palabra Oye Yo alabo A Dios Porque Pedro No es Tu creyente Ñoño Si porque Hay creyentes Que si tú No lo llamas Ay Dios Mío Si si tú No vives Arriba De ello Si tú No lo echas De menos Si por Alguna Causa Duró Una semana Sin venir A la iglesia Y tú No lo llamas El creyente Ñoño Entiende Que tú Para él Tú no le Importa Para él Él entiende Que tú No lo Valora Tal vez El pastor No va a ir A visitarte En un momento De crisis O en un momento De proceso Pero si Dios Está contigo Jehová Es tu pastor Y nada Te faltará Está aquí Está entendiendo En mi proceso No siempre Mi pastor Estuvo allí Pero Dios Si estuvo Si el líder No está Al lado Tuyo Dale gloria A Dios Que Dios Si va a estar Contigo Porque aunque Tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Jehová Te recogerá Alguien puede Entender eso Así que yo Alaba a Dios Porque Pedro Era Yo creo que A pesar de que Tenía falta Yo puedo ver En Pedro Honor Que le dijo A Jesús Yo te seguiré Y ese Yo te seguiré Es un compromiso Porque hay gente Que te sigue Solo en la buena Si hay gente Que te sigue Solo cuando Te está yendo bien Hay gente Que te sigue Y está contigo Solo cuando La barca Está tranquila No hay viento No hay tempestad No hay ola Pero cuando Los vientos Empiezan a golpear La barca Hay algunos Que están empezando De una vez A pensar en irse Alaba a Dios Pero Pedro Era de esos creyentes Que no eran Ñoños Sino que era Firme en lo que Hablan Y aun cuando Jesús le dijo Pedro te quiere ir Tú también Como ellos Se están yendo Y Pedro le dijo No Porque yo he entendido Que a quien iré Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Dale un aplauso A Dios Puede dar gloria A Dios Te quiero hablar De cualidades De un hombre De honor Te quiero mencionar Algunas cualidades Que debe de tener Un hombre de honor Porque ya que ustedes Quieren levantar Aquí hombre de honor Y no levantarlo Solamente Sino Formar una generación Usted sabe Lo que significa Esa palabra Generación Eso lo que significa Línea genealógica Que lo que yo soy Se lo puedo dejar A mis hijos Y mis hijos Dejárselo A sus hijos Y sus hijos Dejárselo A sus hijos Y eso va pasando De generación En generación Yo oro a Dios Para que nosotros Como hombres De honor Marquemos Nuestra generación Que son nuestros hijos Que cuando tus hijos Te vean Digan Yo quiero ser Como papá Porque papá Es un hombre De palabra Papá es un hombre De testimonio Papá es un hombre Ejemplar Papá es un hombre Honesto Papá es un hombre Respetable Papá es un hombre Humilde Que los hijos Que nosotros tenemos Puedan vernos A nosotros Como un ejemplo De honor Porque ellos Como hijos Rinden honor A su padre ¿Está entendiendo? Eso lo logró Jacob con sus hijos Sus hijos Respetaban a Jacob Porque Jacob No era un loco Jacob era un hombre Que había sido Un testimonio Ante el pueblo De haber tenido Una relación íntima Con Dios Un hombre Que había aprendido A vencer Adversidades Y problemas Y un hombre Que logró Malcar su generación Y óigame esto Antes de Jacob morir Que no murió Como Jacob Murió como Israel Porque usted y yo No podemos morir Como Dios nos llama No sé si entendiste eso Usted y yo No podemos morir Como Dios nos llama Sino que debemos morir Como Él lo establece Jacob no murió Como Jacob ¿Sabe cómo murió? Como Israel Y antes de Jacob Y antes de Jacob morir Llamó sus hijos Y los reunió A todos Y le dijo Estoy para morir Pero antes de morir Lo voy a marcar A cada uno De ustedes Y hermano Cuando usted estudia La vida de Jacob Al final de sus días Marcó A cada uno De sus hijos Y sabe lo que Me llama la atención Que lo que Él declaró Sobre sus hijos Dios lo aprobó Dios lo selló Lo que Jacob Declaró Sobre cada uno De sus hijos Dios lo aprobó Ahora Jacob No se movía Por emoción Ni por vista Jacob se movía Por lo que Él veía En sus hijos A Rubén Que era su primogénito Le dijo Tú eres mi primogénito Tú eres mi vigor Tú eres mi fuerza Pero no será El primero Porque me deshonraste Tú deberías Ser la cabeza Pero no será La cabeza Así que te voy A sustituir Rubén Porque en un momento Me deshonraste Subiste a mi lecho Viviendo con una De mis mujeres Le dijo Viviste con una De mis conculbina Y me deshonraste Así que no serás El primero Y lo destituyó ¿Alguien está aquí? Pero cuando llegó Donde José Le dijo Rama frutífera Eres Eso profetizo Sobre ti Levanta la mano Ahora Rama frutífera Eres Agárrale la mano Al que está a tu lado Y dile Rama frutífera Eres Dile otra vez Rama frutífera Eres Muévele la mano Y díselo otra vez Rama frutífera Eres Yo profetizo Sobre esta casa Que serán Rama frutífera Sella esa palabra Sella Dice que esta casa Será una rama Frutífera ¿Qué significa eso? Rama frutífera Una rama frutífera Es una rama Que extiendes Que extiende Sus ramas Que extiende Sus vástagos Que alcanza Lo que les rodea Así yo veo Esta iglesia Ustedes van a empezar Desde hoy Un crecimiento Acelerado Gracias por ese grupo Dije que ustedes Van a empezar Desde hoy Un crecimiento Acelerado Alguien puede Agarrar esa palabra Estoy profetizando Que Dios Va a traer Un crecimiento Acelerado Aplauden La presencia De Dios Wow Wow Dios mío Miren Este grupo Que ustedes ven Deberían de tirarle Una foto Hoy No sé Si la han tirado O grábenlo Porque siento En mi espíritu Que desde hoy Comienza Un crecimiento Acelerado Acelerado Lo voy a volver A decir Comienza Un crecimiento Acelerado Porque Dios ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios lo hará? ¿Sabe por qué Dios Lo hará? Porque Dios Va a levantar Hombre de honor En esta casa Que van a ser Un ejemplo Primero a sus hijos Que van a ser Un ejemplo A los que les rodean Hay gente Hay gente que te van a ver Y van a ver El honor Que tú portas Ese honor No es tuyo Es Cristo Que lo va a poner En ti Dios va a poner Su honor En esta casa Para que en todo Bávaro Para que en todo Verón Reconozcan Que su nombre Está En esta Iglesia ¿Cuánto creen En la palabra Profética? ¿Cuánto? Levántame la mano Si usted cree Levante la mano Otra vez En la palabra Profética Te voy a decir Te voy a decir Lo poderosa Que es la palabra Profética La palabra Profética Es tan poderosa Que puede cambiarte El futuro La palabra Profética Es tan poderosa Que te puede sacar De abajo Y colocar arriba Oye Por una palabra Profética Dios es capaz De sacarte De atrás Y ponerte adelante Dios te saca De ser cola Y te coloca Como cabeza Por una palabra Profética De parte De la boca De Dios Tu futuro Cambia Jacob dijo José Rama Frutífera Frutífera Eres Y lo marcó Y le dijo Tus enemigos Se levantaron Contra ti Trataron De impedir Que el propósito De Dios Se cumpliera Pero tú Te sobrepasaste Sobre el problema Oye Tú te elevaste Por encima Del problema Y por eso Jacob dijo Tú serás Rama Frutífera Y sabe Y sabe Lo que hizo Dios Lo selló Uno de los Hombres Más Próspero Y bendecido Lo fue José Entre sus Hermanos Pero mire Esto Luego Cuando él Llega A Judá Le dijo Judá Cachorro De león ¿Cómo lo Llamó? Cachorro De león Usted sabe Por qué Lo llamó Cachorro Porque el león No había Llegado Judá Tú eres Cachorro Tú no eres León Tú eres Cachorro De león O sea De ti Va a salir El verdadero León De donde Salió Cristo De la tribu De Judá Pero cuando Usted se bajacó Es que está Marcando a Judá Y le dijo Judá Cachorro De león Como diciendo De ti va a venir El verdadero León Tú eres Un cachorro En crecimiento Hay alguien Puede alabar A Dios Siento la presencia De Dios Alguien puede Dar gloria De un momento Por favor Lo que Jacó Le está diciendo Tú eres Un cachorro Pequeño Con el tiempo Tú vas a crecer Y cuando Llega el tiempo El león Verdadero Va a nacer De ti O sea Que cada palabra Para que Jacó Desató De su boca Dios La selló ¿Por qué Jesús No vino De otra Tibu? Porque ya Jacó La había Marcado Esa tribu Y Jacó No está Adivinando Jacó Está Profetizando Créame Que en el Nombre De Jesús Para acá Viene un Crecimiento Acelerado Tal vez Usted Me dirá Pastor ¿Y cómo Dios Lo va a hacer? Ese no es El problema Suyo Dios Dará Las estrategias Dios Dará Los diseños Dios Traerá La gente Del norte Dios Traerá La gente Del sur Dios Traerá La gente Del este Dios Traerá La gente Del oeste Lo que Nosotros Vamos a hacer Es preparar Lugar Para que Cuando Dios Cumpla Lo que Ha prometido Tengamos Donde Recibir A esa Gente Hombres Y mujeres Que Dios Va a traer A esta Casa Y quiero Decirte Algo Porque Esto Dios Me lo Reveló A mí También El Señor Me habló En día Y me dijo Ernesto Prepárame Espacio Y yo le dije ¿Cómo así? Si no estamos Llenos Me dijo Prepárame Espacio Porque te voy A llenar Los espacios Vacíos Entendió Lo que Yo dije Amado Dios Me dijo Prepárame Espacio Porque te voy A llenar Los espacios Vacíos Así que Cuando teníamos 160 Personas Yo dije Como Dios Quiere que Le preparemos Espacio Ahora vamos A hacer Un templo Casi Para mil Personas ¿Sabe Lo que Hizo Dios? Nos llenó El templo Y me Seguía Diciendo Prepárame Espacio Y yo dije Ah bueno Pues si tú Quieres Más Espacio Pues entonces Haré Un segundo Oculto Y entonces El segundo Oculto Ya lo tiene Casi al 100% Lleno También Y me Sigue Diciendo Prepárame Espacio Dije Pues entonces Me voy A mudar De aquí A otro Lugar Más Grande Y ahora No te voy A hacer Un templo De mil Personas Te voy A hacer Un templo De tres Mil Personas Y si Lo llena Te voy A hacer Uno De cinco Mil Y si Llena Donde están Los que creen Esa palabra Este lugar Le va a quedar Pequeño A ustedes Agarre Esa palabra Agárrala Dije Que este lugar Le va a quedar Pequeño A ustedes Quien dice Yo lo creo Dígale Al que está A su lado Yo creo Esa palabra Vamos Dígaselo De nuevo Yo creo Esa palabra Tú sabes Que sucede Cuando tú Recibes La palabra Profética Que en el mundo Espiritual Se activa Un reloj A tu favor Te lo voy A explicar Cuando la palabra Sale de la boca De Dios Inmediatamente Se suelta La palabra Se activa Un reloj Espiritual Que empieza A correr A tu favor Y ese reloj Según Van pasando Las horas Va trabajando Para que se cumpla Lo que Dios Habló de ti Agarra eso Agarra eso Lo que Dios Te dijo No lo dudes Porque lo que hace Que se cumpla Es que tú Lo creas Eso se llama Milagro Progresivo Por eso Elías Le dijo A su siervo Ve a ver Una nube Que yo estoy Esperando Y su siervo Le dijo No veo nada Y Elías Le dijo Regresa de nuevo Que se está Formando No veo nada Regresa otra vez Que se está Formando Ya yo Declaré la palabra Y yo dije Que oigo Una gran lluvia Elías dijo Oigo una gran lluvia El problema Era que nada más La oía a él Y si el que está Al lado suyo No la oye Tiene que conectarse Con la visión Del profeta Elías dijo Yo estoy esperando Una gran lluvia Ve y chequea Si ya tú Ves la nube Y él dijo No la veo Y Elías lo mandó Siete veces Quiere decir Que hay milagros Que son Diga conmigo Progresivo Dígalo de nuevo Progresivo Como así Que mientras tú Vas declarando La palabra El milagro Se está formando No se formó La nube A la primera vez Ni a la segunda vez Ni a la tercera vez Ni a la cuarta vez Cuando iba por Sexta vez Elías le dijo Vuelve Que el milagro Se está Formando A la séptima vez Dijo Ahora veo Una pequeña nube Una pequeña Como la nube Oiga Como el tamaño De la palma De la mano De un hombre Y Elías le dijo Esa misma es la que yo Estoy esperando Agarra eso Esa misma es la que yo Estoy esperando Porque te digo algo Las cosas grandes Comienzan pequeñas Aplaudí a Dios Aplaudí a Dios Con esto Voy a terminar Dice Gloria a Dios Quiero compartirte Esta parte Para orar Porque siento Orar Quiero hablarte De las cualidades De un hombre De honor Escuche Escuche lo que debe De tener Un hombre De honor Como Dios Lo va a levantar Aquí Un hombre De honor Debe de tener Lealtad Si Dios Te está levantando Como un hombre De honor De esta casa Usted debe De ser leal A sus líderes Quien dice Amén Amén Que debe De ser Leal Un hombre De honor Debe de ser Valiente Debe de tener Perseverancia Debe de tener Disciplina No puede andar En desorden Un hombre De honor Debe de tener Responsabilidad Le dice Algo eso A dos Tres Nada más Se lo dice Diga conmigo Responsabilidad ¿Por qué Responsabilidad? Porque si decimos Que a las siete No podemos llegar A las siete y media Yo sabía Que se iban a ir Y si decimos A las siete y media No podemos llegar A las ocho Porque Dios Empieza a ver A los hombres Que tienen honor En lo que hablan Y si decimos A las siete y media A las siete y media ¿Sabe lo que yo Le he enseñado A la iglesia Que aquí están Algunos de los Que se congregan Conmigo allá Que si yo le dije Que el culto Es a las siete Lo más tardará A las siete y cinco Cosa que lo dudo Siempre empezamos A las mismas siete Pero si acaso No pasamos No nos podemos Pasar de más De cinco minutos Yo no espero A nadie Se le fue el gozo Algo Mi pastor Me enseñó A no esperar A nadie Siendo yo El director De alabanza En el piano Desde que el pastor Veía que daban Las siete Me decía Ernesto comience Y yo le decía El pastor Pero todavía No han llegado Todos los hermanos Me dijo Pero ya llegó Al que vamos a adorar Gracias por ese Grupo de honor De hombre de honor ¿Dónde están Los hombres de honor Aquí? Dije que ¿Dónde están Los hombres de honor De esta casa? Debe de tener Responsabilidad Un hombre de honor Es responsable Se fueron ahí Un hombre de honor Es responsable Y la responsabilidad Tiene que ver Con el cumplir A lo que nos prometemos Cumplir nuestras obligaciones ¿Está aquí? Un hombre de honor Es un hombre justo Practica la justicia Pero un hombre Que tiene honor Siempre tiene disposición Cuando se te Necesita Ahí estás Él dice amén ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí? Un hombre de honor Tiene disponibilidad Pero oiga esto Un hombre de honor Tiene entrega Se entrega Lo que hace Se enfoca No se distrae Está pendiente Está aquí Se entrega De corazón No para que lo vean Porque algunos Hacen la cosa Para que lo vean Lo voy a hacer Porque fulano Está ahí Me está viendo Y cuando fulano No está No voy a hacer nada No La Biblia dice Que todo lo que hagamos Sea de palabra O de hecho Hacerlo todo Para quien Como para el Señor Una persona de honor Es una persona humilde Aquí hay problema En alguno Dije que una persona De honor Es una persona humilde Le voy a decir algo Hermano Yo no he conocido A nadie más humilde Que Jesús Cuando estudio La vida de Jesús En la escritura Me digo Que humildad Nos dio ejemplo De humildad Hermano Y nos dijo Aprendan de mi Que soy manso Y humilde De corazón Un hombre Que tiene honor Aprende a ser humilde Alguien dice Amén Pastor Jesús era un hombre Humilde Jesús se juntaba Con los ricos Pero también Se juntaba Con los pobres Se juntaba Con los ladrones Con la prostituta Está aquí Se juntaba Con los cobradores De impuestos Jesús era tan humilde Que escuche esto Los reyes De aquel entonces Entraban a Jerusalén En caballo blanco Y ustedes saben Que entró él En un burro Por eso Algunos Los rechazaron Porque decían No, ese no califica Para ser el Mesías El Mesías Viene a establecer Un reino Viene a reinar Y este viene En burro Eso es una vergüenza Un rey Que se llama Ser rey Entrando en un burro Es una vergüenza Eso se llama Humildad Para decirnos a nosotros Lo de este tiempo Que tu grandeza No depende Del vehículo En que tú andas Se fueron Algunos Ahí Hay algunos Que son tan altivos Que llegan A los eventos Y pudiéndose salir Del vehículo En el parqueo Quiere que lo dejen En la misma puerta Para que vean De que vehículo Se está apiando Y en que vehículo Está llegando Al evento Eso se llama Ser pavo real Que le gusta Exhibir Lo que tienen Cuando usted Sabe que tiene algo Usted no tiene Que demostrar Que lo tiene Porque usted Sabe que lo tiene Ay Dios mío Santo Yo voy a terminar esto Usted lo veo Como muy serio Alguien alaba a Dios Dios me revelaba Ernesto Nunca trate De demostrar Lo que tú tienes Porque tú sabes Que lo tienes ¿Está entendiendo? Te lo voy a repetir De nuevo Nunca trates De demostrar Lo que tienes Si tú sabes Que lo tienes Nunca trate De demostrar Lo que eres Si tú sabes Lo que eres Porque hay gente Que va a tratar De poner en duda Lo que tú eres Para que tú trates De demostrar Lo que portas Por eso Satanás Le dijo a Jesús Si tú eres Si tú eres Hijo de Dios Demuéstramelo Dile a estas piedras Que se conviertan En pan Y Jesús le dijo Te equivocaste Yo no tengo que Demostrarte Que soy hijo Porque yo sé Que lo soy Alaba hermano Motívame a predicar Por favor Alguien diga algo Oye Ay santo Mi alma Te alaba Escúchame 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 Satanás Le está diciendo Si tú eres Como poniendo En duda Suposición De hijo Si tú eres Hijo de Dios Dile a estas piedras Que se conviertan En pan Lo que él está diciendo Demuéstramelo Y lo que Jesús Le puede decir En la forma En que le habló Es Yo no tengo Que demostrarte Lo que yo sé Que soy Porque si yo sé Que soy hijo Porque tengo Que sacarte La identificación De que yo soy hijo Si ya el padre Me reconoció Como su hijo Yo no tengo Que sacarte Hasta de nacimiento Para demostrarte Que yo soy hijo Porque ya el padre Dijo Desde los cielos Que ese es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Así que Diablo Escúchame bien No solo De pan Vivir el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Yo no tengo Que Convertir Una piedra En pan Para mostrarte A ti Que yo soy El hijo De Dios Yo soy El hijo De Dios Y punto Wow Alguien aplauda A Dios Fuertemente Alguien dice Gloria a Dios Así que lloro A Dios Para que Dios Levante Hombre de honor Que sean humildes Quien me dice Amén Pastor Descubrí que la humildad Te mantiene La puerta abierta Y la altivez Te la cierra Que seriedad Dije que la humildad Te mantiene La puerta abierta Y la altivez Te la cierra Y no solo aquí abajo La sierra arriba También La Biblia dice Que Jehová Mira de lejos Al altivo Descubrí que para Dios No hay nada lejos Para Dios Todo está cerca Porque es omnipresente Pero la Biblia dice Que Jehová Mira de lejos Yo no sé Donde que lo pone Porque al altivo Jehová lo ve De lejos Pero al humilde Dice Y da gracia A alguien Alaba a Dios Jehová Da gracia A los humildes Donde están Los humildes Aquí esta noche Ponte de pie En esta hora Alabando a Dios Vamos Ponte de pie Alabando a Dios Te alabamos Te alabamos Te alabamos Siento una unción En este lugar Hay una unción En este lugar Alguien puede creerlo Eso Hay una unción En el aire Hay una unción En el aire Yo quiero Quiero que todos Los hombres De esta casa Pasen aquí Por favor Todos los que Pertenecen A esta iglesia Venga Le voy a pedir A Brian Que me acompañe A Darwin A mi hijo David Pónganse detrás De ello Y toquenlo Toquenlo Levanten la mano Al cielo Algo va a pasar Ahora La unción De Dios Caerá Sobre ustedes La unción Del Espíritu De Dios Fluirá Fluirá Sobre ustedes Hoy el Espíritu Santo Lo va a marcar Hoy el Espíritu De Dios Lo va a Transicionar Ustedes Van a ser Mudado En otro Hombre Dios Va a quitar El corazón De piedra Y va a dar Un corazón De carne Dios va a poner Un corazón De carne Un corazón Sensible A su Espíritu Un corazón Sensible A su voz La unción La unción De Dios Viene sobre Ustedes Para capacitarlo Ahí viene Ahora Ahora Espíritu De Dios Sopla Sopla Ahora Ahora Recibe 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 Don este fuego Palabra profética Ahora 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 Dios Dios te levanta Dios te levanta Dios te levanta Dios te levanta Como modelo Dios te levanta Santo, prepárate que viene una unción fuerte sobre ti Prepárate que viene una unción fuerte Ahora, ahora Fuego, 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 fuego Ahora, levanta la mano varón Ahora, unción de Dios sobre ti Fuego de Dios sobre ti Fuego, 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 fuego Fuego que sana, fuego que libera, fuego que rompe el yugo Fuego Te libero de toda opresión Te libero de toda opresión Te libero de toda opresión del diablo Ahora 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 Lo que Dios va a hacer contigo va a sorprender tu familia Lo que Dios va a hacer contigo será tan grande Que los que te vean van a decir grandes cosas hechos Jehová con este No sé, pero yo veo la palabra honra en tu cabeza Dios me dice, dile que lo voy a honrar Dile que lo voy a poner en harto Dile que sobre él está mi gloria Que sobre él está mi presencia Ahora Dígalo, dígalo No soy el mismo No soy el mismo El fuego El fuego llegó Me consumió ¡Wow! ¡Wow! Ven acá Barón Yo veo un José en ti Dios mío Veo un José en ti Veo un administrador en ti Veo un hombre humilde en ti Santo Veo un hombre humilde José era tan humilde Que cuando el faraón lo mandó a llamar Después de darle la solución al problema A la crisis que venía José le dijo Búsquese a alguien Que administre los bienes del faraón Búsquese a alguien que administre los bienes de Egipto Y póngalo Sobre todo Lo que hay En su reino José no se recomendó Él dijo Búsquese a alguien Y eso me dice Dios Eres humilde Eres humilde Y por tu humildad te voy a exaltar Por tu humildad te voy a reconocer públicamente Faraón dijo ¿Quién como José? Sobre el cual reposa el Espíritu de Dios Y Dios me dice Dile a Él Que a Él le he puesto mi Espíritu El Espíritu de Dios reposa sobre ti El Espíritu de Dios reposa sobre ti Y al estar sobre ti Ahora Dios te imparte conocimiento Dios te imparte sabiduría Dios te imparte revelación Dios te imparte gracia Viene un manto nuevo sobre ti El manto de la túnica de colores Que Jacó le puso a José Dios mío Lo veo sobre este hombre Hay un fuego muy fuerte Hay un fuego que está entrando Hay un fuego muy fuerte Hay un fuego muy fuerte Hay un fuego muy fuerte Ahora Más Pastora por favor permítame orar por usted Venga Quiero darle una palabra Levante sus manos Padre gracias por la Débora que tengo frente a mí Porque eres una guerrera Las veces que el diablo ha tratado de destruir tu casa Tu ministerio no ha sido una ni dos veces Pero Dios me dijo Se ha chocado con una Débora Si el diablo se ha chocado con una Débora Una Débora que no tiene miedo Una Débora que sabe lo que porta Una Débora que sabe quien está con ella Y sabe como te veo Te veo con aceite en la mano Y Dios me dice Te voy a levantar para curar mujeres heridas Te voy a levantar para curar mujeres deprimidas Van a llegar muchas mujeres en depresión Van a llegar muchas mujeres maltratadas Pero Dios me dice Dile que ya le di la unción Dile que ya puse en ella el aceite De mi presencia El aceite de la unción Para que cure esa herida Para que cures esa mujer maltratada Algunas de ellas van a venir Con deseo de quitarse la vida Pero la unción que te di es tan fuerte Que la vas a liberar La vas a sanar La vas a capacitar La vas a diestrar La vas a preparar Y este mismo año Dios va a manifestar Una unción de milagros Sobre ti No solamente Predicará el mensaje Sino que será Demostradora del mensaje Que predica Hay una unción De autoridad Que Dios te pone hoy Para que hagas milagro ¿Dónde están los que creen Esta palabra Y le dan gloria a Dios? Y le dan gloria a Dios Yo quiero a alguien Que dé gloria a Dios por ella Alguien que dé gloria a Dios por ella Y oye lo que Dios me dice Dios la ha bendecido Económicamente Oh a tal manera Que ella se ha sorprendido Pero Dios me dice Que te diga Te sorprende Con lo que te he dado Pues prepárate Que este es el comienzo De lo que voy a hacer contigo Tú vas a caminar Repasera En una dimensión mayor En lo financiero Entonces esa misma alabanza Ahí Entónala Dios mío Hoy Dios pone ángeles A tu ministerio Veo dos ángeles Que van a empezar A ministrar contigo Desde hoy Verás un cambio En tu ministerio No tema y ora Por los enfermos A tu parte Que yo haré la mía Te dice el Señor Porque te voy a usar De una manera poderosa Yes Vamos Dígalo 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 Dígete Decibete Decibete Decibe tu gloria en mí Oh tu gloria Oh tu gloria Decibete Decibete Recibe tu gloria en mí Oh, tu gloria Los hombres, denme un permisito Quiero a las mujeres de esta casa aquí adelante De un prontito, jugá, corra, corra, corra Corra, las mujeres de esta casa Corra, las mujeres de esta casa Corra, 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 corra Levántale la mano al que está al lado Levántale Levántale la mano Recibete Cierra tus ojos Gracias Padre Por la unción fresca que ponen las mujeres Profetizo un rompimiento Profetizo un rompimiento Espíritu de Dios Quiero que sople ahora Sopla ahora Ahora Cierra, va, 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 va Recibe ahora la unción Recibe ahora la unción Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Recibe la unción ahora Ahora, 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 ahora Dique ahora Ahora Fuego de Dios sobre ti Guerrera Guerrera Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Se acabó Se acabó la aflicción Se acabó lo que te aflige Se acabó lo que te aflige Hoy Dios te cambia El proceso Ahora Hay una unción sobre ti Hay una unción Hay una unción Toda opresión Toda tristeza te suelta Toda depresión te suelta Suéltala Dios te levanta hoy Dios te levanta hoy Dios te levanta hoy Santo Escúchame El diablo se equivocó de casa con tu casa Santo Esa batalla que tú estás librando en tu casa Dios me dice que te diga que hoy te vas con la victoria de aquí Hoy Hoy te vas con la victoria de aquí Fuera de su casa Diablo Suelta su casa Dios mío Hay un fuego Hay un fuego Te doy autoridad Para que oyes serpiente y escorpiones Y toda fuerza del diablo Y nada te dañará Dice el Señor Empieza a dar gracia Empieza a dar gracia Empieza a dar gracia Vamos dale gracia Dale gracia Créelo 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 Te entrego tu casa Te la entrego Te dice el Señor Guerrera Te entrego tu casa Has peleado con demonios Levanta la mano guerrera Yo veo un milagro de sanidad en ti Santo Levanta las dos manos Hoy Dios te entrega el milagro que necesita Le hablo a tus tejidos Le hablo a tus órganos Ahora 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 El poder de Dios empieza a sanar Toda dolencia Todo quebranto En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Ahí está la unción Ahí está la unción sanando Ahí está la unción Óperala Dios Óperala Dios Óperala Dios Óperala Dios Ahora Ahora Este año Vas a entrar en la abundancia de Dios Ese espíritu del diablo de miseria De escasez sale de tu vida Sale de tu vida Sale, 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 sale Fuera de tu casa Fuera de tu vida Fuera Dios mío Hay un fuego sobre ti Empieza a dar gracia Empieza a dar gracia Da gracia por el milagro Da gracia Da gracia Padre Gracias por esta Levanta tus manos Hay una visitación de Dios para ti Dios me dice que hoy te va a marcar Escúchame Te va a marcar hoy Tú no vas a salir como la misma que entró Dios me dice que te va a cambiar La situación Que estás atravesando Dios va a secar tus lágrimas Anótalo hoy Porque el Cairo de Dios Hoy se activa A tu favor Hay dones que hoy Dios te entrega Hay dones que hoy Dios te entrega Hay dones que hoy Dios te entrega Hay dones que Dios te entrega Hoy, 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 hoy Empieza a dar gracia Empieza a dar gracia Recibe dones de fuego Recibe dones de lengua Ahora Recibelo ahora Fuego de Dios Fuego 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 Santo Dale gracia Está aquí En este lugar Hay rompimiento En este lugar Toda enfermedad Se va Se va En este lugar En este lugar En este lugar Toda enfermedad Toda enfermedad Se va Se va Levanten todas las manos Y digan gracias Y digan gracias Señor Dígale gracias Por lo que has hecho Dígale gracias Por lo que has hecho Dígale la gloria Y la honra Sea para ti Amén Dale un aplauso Al Señor Antes de terminar Antes de terminar Quisiera orar Por alguien Que me diga Pastor Yo quiero servir A ese Dios Que ustedes tienen Yo quiero ser cristiano Yo quiero Entregar mi vida A Jesús Habrá alguien Que me levante La mano Para orar Por ti Por salvación Alguien que me levante La mano Y me diga Pastor Pastor Yo quiero servir A ese Dios Que ustedes sirven Habrá alguien Gloria a Dios Pues Dios Te bendiga Iglesia Dale un aplauso Al Señor Hasta aquí Me ha ayudado Dios Que Dios Me le bendiga Que Dios Me le guarde Y que Dios Me le prospere Amén La persona Que continúa Un aplauso Al Rey Amén Un aplauso Amén Tampoco